República Sana, 41. Desde su nacimiento, todas y todos los mexicanos deben tener acceso a vacunas, cuidados preventivos, atención médica, estudios y laboratorios, cirugías y medicamentos gratuitos para hacer efectivo el derecho a la salud. Ya inició el presidente y todos los gobernadores que están aquí con nosotros. Vamos a consolidar el IMSS-Bienestar como el mejor sistema de salud. 40. Fortaleceremos el programa de abasto y distribución de medicamentos. Este es nuevo. A mediados de 2025, iniciará el programa de farmacias para el bienestar, que estarán ubicadas junto a los bancos de bienestar, para distribuir de manera gratuita medicamentos básicos, principalmente para los adultos mayores. Vamos también a generar un sistema para que haya tomas de muestra de laboratorio en la gran mayoría de los centros de salud. Eso va a ayudar mucho al diagnóstico. 43. Impulsaremos un programa de cuidados para los primeros mil días de vida. Acompañaremos a las mujeres embarazadas para que acudan a sus visitas prenatales. Les daremos suplementos vitamínicos a los recién nacidos sustamizajes y promoveremos la lactancia materna. 44. Bueno, este es el que les comentaba, de ampliar los centros de salud, en los centros de salud los exámenes de laboratorio. Por cierto, para la maestra Delfina vamos a iniciar este programa en el Estado de México. 45. 45. Seguirá el programa de modernización de la infraestructura y el equipamiento de hospitales y unidades de salud. Vamos a iniciar el 2025 con un programa amplio de cirugías. Hay dos cirugías que nos van a permitir ayudar de manera muy importante. La de cataratas y la de rodillas serán dos cirugías que serán masivas en todo el país.